Ay, me miras, que entre ti me dices, ¿por qué estoy tan raro? Preguntas por mi diferencia, ¿por qué estoy así? Ay, me pides, que sea muy sincero, que nada te oculte, que no me enteras Y si les pido que se vayan, ella se irá Y el hombre se da, y si les pido que se vayan, ella se irá Ay, no puedo seguirte engañando, no puedo mentir, pero me hago extraño Y si les pido que se vayan, porque estoy extraño, tú eres culpable, lo siento mujer Ay, no quiero ir a amor, nunca lo he olvidado, y por más que lo intento, no lo puedo hacer Y por qué eres correcto, y sobre mis sueños, el llanto que brota en tu amanecer Esa mujer, sigue el momento, que mejor me va He tratado de huir, sigue que dejo sentó Alguien me recuerda a lo linda que está, me dame por favor Y en este hombre, que muere por ver En un punto de tiempo, que yo no veré Con quien me recuerde, ese viejo querido Ay, no me dijeron en el camino, tengo miedo de seguir, si tú no estás Ayúdame a escribir un nuevo libro, que ese libro se llame Aquí murió la mujer, que sigue el momento, que mejor me va He tratado de huir, y aunque me he conseguido Alguien me recuerda a lo linda que está ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!